Bueno mi gente, aquí le vamos a hacer un guiete colombiano chalitano empezamos cortando de esta parte de aquí, donde tenemos que y cuando llegamos a esta altura vamos a cortar hacia abajo ¿Vamos a cortar? Gracias. Ya que tenemos el 7, le vamos a cortar un dedo con el número 1, también en esta parte va a hacer un dedo. Gracias. 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 Esta línea la vamos a borrar con la 1.5. Y lo mismo procede para la línea que esta aquí. Si se fijan bien queda todavía una línea. Esta línea la borro con la número 1. Cuchilla levantada. Porque a veces no borra bien la 1.5. No borra bien la línea entre la 1 y la 2. Entonces lo doy con la 1 para detallar un poco más. Y ahí va quedando mi gente. Antes de borrar la línea de acero vamos a raturar esto con nuestra raturadora. Ahora si ya que raturamos procedemos a borrar la línea del acero. Ahora si ya que raturamos procedemos a borrar la línea del acero. Fíjate nada más estoy usando esta parte y ya nada más estoy usando esto. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Fíjate bien. Xcepat Christiansen Beltáņot. Fíjate bien. Ósciones. Fíjate bien. No puedo dar la punta de la más. Aquí tenemos que ir con la pura espiñita de la máquina. No se está a parte aquí. Gracias. Ahora voy intentando borrar esta línea, miren, esta línea que estoy aquí la quiero borrar porque siento que está muy marcada, entonces agarro la media y adelanto un poquito la cuchilla y empiezo de ahí en esa parte. Pero repito, igualmente, solamente las esquinas. Como viene que está así, detallamos con nuestra delineadora, le damos a cortar solamente los efectos que se ven en esta parte. De igual forma lo vamos a hacer aquí porque si se notan, aquí hay una rueda. Gracias. 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 Gracias.